explicar este movimiento por vídeo va a ser todo un reto pero como sois varias ya las que me lo habéis pedido voy a intentarlo este precioso movimiento es una adaptación a la danza oriental de un movimiento con el mismo nombre de ballet clásico consiste en realizar un cuarto de giro medio giro o un giro completo manteniendo una pose vamos a empezar viendo la pose como siempre en danza del vientre mi pelvis está encajada colocada en posición neutra ambas piernas están estiradas pero el peso de mi cuerpo se apoya solo sobre una mi tronco y mi cadera apuntan a la diagonal y mi pecho está alto y abierto al igual que mis hombros también abiertos pero empujando hacia abajo ahora vamos a completar la postura despegando levemente del suelo el pie que no tiene peso esta es la posición que tendremos que mantener mientras giramos ya sea un cuarto medio o un giro completo imagina que eres un compás si un compás de los que se usan para dibujar círculos el pie que tiene el peso del cuerpo será tu eje digamos que es el palito del compás que tiene la aguja ese pie se clava en el suelo mientras el resto del cuerpo gira a su alrededor manteniendo la pose y no se mueve de ahí hasta que el movimiento termina en resumen echamos el peso del cuerpo sobre una pierna adoptando la posición correcta e impulsando nos con todo el cuerpo realizamos un cuarto de giro medio giro o un giro entero mucho cuidado con el pie que está en el aire hay que mantenerlo bien colocadito con el empeine estirado durante todo el giro al igual que la pierna que no se mueve por sí sola se mueve junto con todo el cuerpo ojo con eso porque es un error muy común la pierna no se mueve se mueve todo el cuerpo todo el cuerpo brazos incluidos son los que me ayudan a coger el impulso para girar y hasta aquí el tutorial de hoy yo soy julia méndez y espero que este tutorial te haya servido de ayuda te recuerdo que si tienes cualquier duda o pregunta aquí en los comentarios puedes dejármela nos vemos muy prontito y beli besos para todas